Dios, que hijo de... Que hijo de... Que paso, bueno, tú eres un tupido, mami... Que pasa, que pasa ¿Cómo? ¿Yo? Si no, no, no... Vota por mi siquiera, a mi me da igual, porque la partida sigue Como que bravo, y tú eres un tupido El que está con algo porque no lo voten eres tú Ah, no, pero no tengo lentes Esto se va a poner feo Vamos, vamos, vamos Uy, 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 uy ¿Quién será? Yo voy a hacer mis misiones A ver si podemos ganarle Porque si no Estos se avivan y nos ganan, gente Si no, estos se avivan y nos ganan Bueno, este Porque es uno solo Deberían ponerle dos Pero bueno, ya está Vamos, vamos, vamos Use Vamos, estaría completada A ver, nos queda ¿Cómo? Ajá, ok Escuchen Estaba yo haciendo Lo de la verga De descargar verga Y coño Lo de conectar los circuitos Me fui a esta sala La sala de Como a la derecha Y encontré el cuerpo de Robert Uy, esta voz está sospechosísima Esa voz está sospechosísima Y yo sé Y bueno, yo no sé No es por culpa de nadie Pero por ahí cerca estaba Agente 006 ¿Cómo? El único que dice ¿Qué pasó al lado? No, es Yo estaba en la cámara Agente 006 Agente 006 Si no es agente 006 Es brownie Si no es agente 006 Es brownie Marico, no creo Yo creo que voy a equipear No Yo voy a equipear Si no es agente 006 Es brownie Yo digo que es brownie Yo digo que es brownie Marico, como Coño, marico No me vayas Una, weón, un ojo Es que es ché Es brownie Es brownie, es brownie, es brownie Es brownie ¿Cómo que es brownie? ¿Tú eres estúpido? Ah, claro que es brownie Yo no vi Es brownie Marico, es mentira Es mentira Es mentira, coño Marico Ya en serio Pero vamos a descartarlo una vez ¿Qué tanto? Vamos a descartarlo una vez Vamos a sacarlo Vamos a descartarlo de una Escucha Permín Escuchen No voten así, marico Permín, escucha ¿Eres tú, bro? Estaba con Firmin Y con este pana Descargando las vergas ¿Cómo me van a votar a mí, marico? ¿Qué bola? ¿Descargando qué? ¿Descargando qué? Verga, maldita sierra Verga, ¿qué tal? Coño, estaba con Firmin yo Marico, estaba ahí En la... Se viste a los asteroides Es brownie Es brownie, bro Marico, si van a empezar a culpar Si ni siquiera Haber visto nada, marico Entonces nos van a hacer Para qué bueno Ah, no, pero no te molestes Pero o sea, ¿cómo van a culpar a alguien Si ni siquiera saben Ni siquiera Pero es que yo sospecho de ti Por la voz, por lo que sea Si solamente por la voz Yo tengo sospecha de ti Mira, si yo solo por la voz Yo tengo sospecha de ti Yo puedo votarte Marico, es brownie, es brownie Es lo hechajar No, brownie es el rober, va Son unas mierdas, Juan Yo no soy No, no lo hechajar No lo hechajar No lo hechajar No lo hechajar Si me echas, manga, perdí Ah, güey Yo votaría por brownie Si pierden Si pierden Es culpa de ustedes Esto se va a poner feo Uy, 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 uy ¿Me escuchan? No Yo me quedo con Cardo Sequeira Yo me quedo con Cardo Sequeira Que ya es el que no es Yo me quedo con Cardo Sequeira Que ya es el que no es Cardo Sequeira No, yo me voy a quedar con él ¿Cómo? Permín sabe que no soy yo Porque me ayudó a hacerme Sí, sí, sí No, exactamente Lleno por los anteroides Para poder evitar la electricidad Ahora dicen que soy yo ¿Cómo? ¿Yo? Es brownie ¿Estás loco? ¿Eres tú, brownie? Pero antes de todo Antes de todo Déjeme decirlo Vamos a votar a brownie Y descartamos a brownie, gente De una Va para afuera Volate alto Van a perder, weón Van a perder Ok, bótenme Úneme, fúnenme Brownie es que yo no creo que seas tú ¿Sabes? Es brownie ¿Me escuchan? Marico, no sé No, joda, marico Yo voy a saltar, yo voy a saltar Yo voy a saltar, tranquilo Yo voy a saltar Es brownie Van a seguir Es que no sé si es brownie, ¿sabes? Pero vamos a descartarlo Yo estoy haciendo omisiones Vamos a descartarlo Y seguimos jugando No, verga ¿Estás en serio, marico? Lo arreglaron la luz, marico Lo estaba arreglando justamente cuando tal Bueno, permutense ¿Qué pasó? Zuna venía detrás de mí a muerte ¿Qué pasó? Bueno, tú eres un tupio, marico ¿Quién venía? Carlos Sequeira, ¿quién venía? No, me mató porque estaba brownie al lado mío Me cerró la puerta y no me mató Porque estaba brownie al lado mío Pero me siguió a muerto Zuna ¿Quién? 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 Ozuna me siguió a muerte ¿Quién? Ozuna Ozuna Otra vez, me cago en todo Sefermime Nos van a ganar por estúpido Sefermime No está aleje, no está aleje ¿Quién será? Este es Brownie Este es Juego de la Mierda Es muy con Carlos Equeira Porque tengo miedo Si me voy con Carlos Equeira Porque tengo miedo Tengo miedo por mi vida ¿Qué pasó, Ángel Milla? Voten por Ozuna, mano Voten por Ozuna Ozuna está muy raro Bueno, dale, Ozuna Ozuna, vas para afuera Votenme, votenme Me importa un día Dime, ¿qué misiones has hecho? ¿Qué misiones has hecho? Marico, ¿seguro que es Ozuna? Es que por misiones no nos podemos guiar Porque yo tampoco estoy haciendo nada Bueno, yo fui a arreglar la iluminación Pero ya la había arreglado, Ángel Está desestido Y lo hubiese podido matar Una misión Una misión No que haya sido un sabotaje Dime, una misión que hayas hecho ¿Qué no haya sido sabotaje? ¿Ozuna? ¿Ozuna, yo? ¿Qué misión? ¿Qué misión? ¿Qué misión? Escudos Limpiar los dos jugueros Llevar los archivos de la sala de inspección A la administración Y se la mezcla Está muy tan nerviosa La de... ¿Cómo se llama esto? La de... El negrito por lo alto Votenme, votenme ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A quién votamos? ¡Aquí vos! Ay, Ángel No, está por Ángel Es Ángel Ay, Ángel Ay, Ángel Cabrón Me importa un bledo Tío, van a perder igual Vuela alto, Ángel Milla Eh, Ozuna Ozuna no era ¿Me escuchan? No Uy, es Brownie Yo digo, yo sigo diciendo que es Brownie Vamos a perder como unos estúpidos Vamos a perder como unos estúpidos Porque yo sé que es Brownie No te vales, bro Que tengo miedo ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno, bueno, bueno Tengo una hipótesis ¿Cuál? ¿Dónde lo consiguieron? ¿Dónde lo consiguieron? Ahí arriba, en la mesa En las mesas, arriba Mira, mira, mira Sucede pasea Sucede pasea Yo estaba con los Milla Yo estaba con... Mira, mira Mira, yo arreglé las luces Y Brownie estaba llegando Fuera de Paja No sé si llegó Pero rápido Carlos Sequeira ¿Tú qué dices? Mira, mira Brownie se... Oye, yo estaba llegando Porque venía de... ¿Cómo se llama? El reactor este Pero voten por Brownie Y ya está... Me tiene... Ya me tienen cansado Es Fermín, es Fermín Es Fermín Marico, Fermín Me vas a bichar Porque lo que me tienes cansado ¿Qué bola? Es Fermín Es Fermín Es Fermín Es Fermín Ay, Angel Milla Acusando... Yo que sé que no soy yo Acusándome a mí Ya me estás diciendo Que eres tú No, Marico Pero ven acá Pero ven acá Si eres tú Me estás acusando a mí Escúchame, escúchame Misión que supuestamente Se puede hacer Brownie Es una misión Que tú puedes ver O sea, que tiene interacción Por fuera Por físico Y duró buen rato Haciéndola Y no se veía nada Duró buen rato Brownie Brownie, Brownie Vas para afuera Brownie, vas para afuera Te quedaste parado Haciendo una misión Dale, dale Angel Milla Angel Milla Dale, buta por Brownie Coño, se lo juro que es Fermín Angel Milla Vamos a perder por tu culpa, bro Créame que es Fermín Vamos a perder si me votan Fermín siempre ha estado conmigo Angel Milla Vamos a perder por tu culpa, ¿no? Yo ando con Angel Milla Yo ando con Angel Milla Es más, no me voy a pegar de él Es Brownie, es Brownie No, es Brownie Es Brownie ¿Cómo? De alguna vez me ente No sé Yo no quiero perder Yo no quiero perder Dale, Angel Milla Porque tengo mi sospecha Porque tengo mi sospecha Y ya la llevo Ya la llevo en la misma partida En toda la partida Exactamente Y no quiero perder Yo estuve en la partida Culpándome a mí Ángel Milla ¿Puedes votar? Ángel Ángel Marico He estado contigo, weón Marico, confía en mí Ángel Milla Ya he estado, weón Confía en mí Marico, salgo, marico Ángel Voy a hablar Voy a hablar Voy a hablar Pero es que Para cuando yo estaba Arreglando las luces Brownie llegó, mano Y había Y él muerto Marico Pero si yo estoy con Carlos Sequeira Weón Y Carlos Sequeira Es el primero que va a decir Que yo Si soy o no Porque estoy ya todo el rato Conmigo, no estoy haciendo misiones Yo no estoy haciendo misiones Ahora déjamelo a mí Yo estaba con Brownie y Fermín Fermín estaba conmigo Pegadito cuando murió el último Y Brownie se podía meter Por las escotillas Y podía aparecer Coño, Ángel Milla Es caso, weón Es un solo impostor Si Carlos Sequeira Se lo está diciendo ¿Cómo es coño No va a tener escotillas, marico? Va a Brownie Coño, Ángel Ángel Milla Si eres tú De pan eres un puto crack, weón Pero yo sé que es Brownie No, Marico Fermín, marico Marico, perdieron Van a perder, marico Van a perder Van a perder por idiotas Les dije que no soy yo Van a perder Está bien que pierda Está bien Está bien que pierda Brownie era ¡Dios! ¡Qué hijo de c***, weón! ¡Qué hijo de c***, weón! ¡Qué mentiroso! Y hasta se molestaba Hasta se molestaba Se molestaba ¡Qué p***, puto amo, weón! ¡Qué c***! Oye, maldita la cama, marico Me salve como cuatro, weón Y yo lo estoy diciendo Desde el principio De la partida Y no hacían caso Buenísima, buenísima P***, deducción De hija p***, la mía ¿Sabes la excusa? Brownie Marico, qué buena partida ¿La viste, la viste? Sí Y de pana Qué buena partida No, no, no Esa partida estuvo épica Ángel, te amo, weón Soy tu pan, weón No, 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 no 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 No, 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 no